Sobre presuntos gastos excesivos de 360 mil dólares como el auspicio de Le Corae al evento Baila Ecuador, el asambleísta Gilberto Cisneros se refirió como una bufonada, además de decir que se están persiguiendo ese tipo de acciones donde se gastan grandes sumas de dinero. Bufonadas, bufonadas, a Le Corae apláscanle así y sale pus. Y nosotros estamos persiguiendo, yo sí voy a decir, es posible también que me cueste, si voy a perseguir esa bufonada, porque aquí en la provincia de Pastaza se gastan ingentes sumas de dinero en fiestas. Aquí la bufonada, la bufonada de Le Corae de auspiciar con más de 300 mil dólares, imagínense cuántos dispensarios médicos se construirían con eso. Asimismo, se refirió a otros eventos donde se presume Le Corae ha estado inmerso en el gasto excesivo de dinero. Hay un asunto de un puente que se le dio a un familiar de no sé cuánto que costaba 400 mil y pagaron 1 millón 600 mil. ¿Creen que no sabemos? Que se ponga pilas porque les vamos a perseguir a esos delincuentes. A esos delincuentes hay que meterlos a la cárcel. Y estoy diciendo claro, a esos delincuentes que se llevan la plata del pueblo ecuatoriano, ¿cuánto se gasta en viáticos en Le Corae? Yo creo que eso hay que decirlo. Y le digo con la fortaleza de poder caminar por las calles de mi ciudad y poder entrar a todas las comunidades de mi provincia. Así, mirándoles de frente, caminando junto con ustedes. No tengo temor a lo que pueda suceder. Porque así, con este gobierno que tiene metida la mano en la justicia, es muy probable que hasta me quieran quitar la inmunidad, que es una coraza que nos protege para hacer este trabajo de fiscalización que muy poco se nos permite. La Asamblea Nacional le debe al Ecuador mucho en el tema de fiscalización. Con cámaras de Cristian Abuchay, Robinson Rodríguez, Sonovision, Es Noticia.